hello gente bienvenidos a mi canal y bienvenidos this war of mine en el capítulo de hoy vamos a seguir construyendo nuestra pequeña utopía aquí el hombre pavel que es nuestro héroe atraído más y más madera más y más materiales y tenemos todavía buena cantidad de partes y de partes eléctricas o piezas eléctricas para empezar a mejorar nuestro pequeño hogar creo que la misión del capítulo de hoy es básicamente conseguir una mejor arma de defensa evitando problemas con los saqueadores enemigos y seguir construyendo para ser autosostenibles o sea que prioridad es la construcción de nuestro sitio de vegetales porque ya tenemos la captura de ratas tenemos la fábrica de cigarrillos tenemos nuestra radio tenemos nuestro recolector de aguas lluvias y casi que con eso podríamos ser autosostenibles pero nos hace falta un poquito de más lo más más es día 7 es decir que hoy nos corresponde comer y no tenemos verduras pero tenemos suficiente comida para hoy así que nada vamos a dormir con los que estén cansados pavel está cansado creo que es beta también debe estar cansada y me imagino que anton está algo enfermo pero ya descansó entonces paremos a anton de aquí si no estoy mal anton tiene en este momento una descripción me alegro mucho estar aquí perdón por mi perorata de presentación pero esta guerra le ha pasado factura a mi cabeza algunas personas que me son me eran queridas me ordenaron que me mantuviera con vida a toda costa y dado que les debo mi vida ya no puedo malgastarla me parece muy bien anton por un lado gastamos exactamente la misma cantidad de combustible y sólo una gotica menos de agua en producir un plato que es de una sola persona no entonces claro es muy ineficientemente porque digamos hacer cuatro platos me costaría 20 de agua y 6 de 8 combustibles o sea 8 maderas versus los alimentos cocinados que me costarían solamente 12 de agua y 4 de combustibles combustibles como se llama así combustibles de si es profunda profunda profundamente ineficiente pero en casos de emergencia extrema pues no se puede hacer nada más de pronto llega algún comerciante pero lo dudo o sea igual a darle chance aquí el gran debate que tengo es entre ir por la última versión del taller o ahorrar para el jardín de hierbas porque si quiero tener la cultivo de verduras pero sé que el cultivo de verduras va a ser un poquito más difícil porque tiene que ser una mejora o sea no puede ser solamente el jardín si fundamos el jardín podríamos tener hierbas que son las que podemos usar para los cigarrillos baratos que es digamos también es un negocio redondo un sitio los produce y otro sitio los fabrica cigarrillos no estaría mal lo otro que me parecería interesante es tener dos trampas para animales pequeños porque no estamos siendo tan eficientes con los roedores si no logro comer a tiempo hoy las personas que no logran comer van a quedar con mucha hambre y van a necesitar dos porciones de comida mañana para poder estar mejor va a ser un problemita bueno una alternativa podría ser mejorar este horno no un fogón eficaz permite cocinar ahorrando combustible de hecho esta no es para nada mala idea me gustaría que ahorraras agua pero combustible ya de por sí es un ahorro importante de madera es costoso es muy costoso no yo creo que me voy a ir no arriesgar por el tema de del hacha para poder tener un flujo de madera cuando sea extremadamente necesario va me agrada entonces que necesito para la hacha más armas ok y para la sierra también fabricamos una hoja de sierra por si las moscas o dos y le apuntamos a recoger más armas el día de hoy entonces la casa fantasma y la escuela ya están completamente limpias si es cierto que hay unas partes que están protegidas por por las rejas que podríamos vencer con las sierras pero aquí me dice que es más que todo armas y medicamentos en el caso de la escuela lo que está cubierto por rejas de pronto es comida dios que duro vamos al aeropuerto hay un montón de comida y creo que pavel con su velocidad podría ser útil voy a llevar solo las sierras y la palanca no creo que necesitemos la pala en el aeropuerto bueno pero sabes que si igual lo voy a tomar uno nunca sabe pareciera que no hay gente esta vez si quiero llevar electrónicos porque sé que hay un par de cositas electrónicas que debemos hacer pronto sé que por acá abajo hay cosas ¿no? podemos bajar por aquí opa aquí hay alguien uh estaba mucho más cerca de lo que pensaba bueno menos mal trajimos la pala buena idea excelente idea pavel tú tenías razón dentro de todo mucho material todavía nada de comida necesito más partes ¿no? ey vegetales cool cool recool vamos a botar la madera porque sé que puedo conseguir madera más adelante llenemos los cuatro componentes estos y necesitamos comida creo que voy a dejar más de ustedes porque es que ahorita que hagamos el hacha yo sé que voy a poder tener mucha madera de los clósetes que tenemos en la casa entonces no me perturba tanto calma suave 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 parece un viejo hola hostia ok no me quiere matar me has metido un susto joder ok sorry man vos también me asustaste ¿has oído hablar de los contrabandistas de gente? no no veo militares todavía yo solamente estoy buscando partes para irme parece que todavía no hay de pronto aquí hay comida en el avión en el avión mmm encontrado partes todavía vámonos despacito despacito no me queda mucho tiempo queda una hora nada más más quick ¿esto es un militar? ok están las tres partes sí necesito también el fertilizante para cazar ¿no? pero llevar solo un fertilizante me parece medio medio tonto volveré go 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 se me han estado muy quieto para hacer un uuuh tres medicinas esto sí esto sí amerita quitarlo todo lo demás esto es buen comercio let's go vámonos shoo entonces buen loot maravilloso no han encontrado a los famosos militares que me iban a matar eran un puñado de coreles matones pero no han conseguido causar muchos daños teníamos armas para defendernos pero no para todos slat ha sufrido heridas leves pero los atacantes no han podido robar nada deberíamos poner más gente a vigilar ok entonces dos personas para vigilar por un lado pero por el otro lado también necesitamos vendas para curarnos con mucha hambre señor pavel tú mereces comer de una ay no sé que necesitamos comida necesitamos agua ¿sabes? esto es lo que más me preocupa en este momento herida leve hay que hacer algo contigo yo creo que si necesitamos entonces el colector pluvial ipso facto creo que Antón al ser bueno en matemáticas está siendo que las trampas de ratas funcionen más rápido tengo el ligero presentimiento de que así es que funciona la cosa podríamos colocar una y esto me va a producir dos es pues un poco ineficiente es mejor usar siempre el fertilizante pero bueno también es mejor que nada hay negocio con el señor no sé si de pronto sirvas para negociar lo dudo pero bueno mira lo que he traído entonces amigo mío bajiste agua me cuesta casi nada maravilloso es lo primero que quiero comprar lo segundo que quiero comprar es materiales y te quiero vender ok dos de las medicinas herbarias costoso 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 o sea estamos hablando de 17 cigarrillos más o menos equivale a uno de las medicinas herbarias ok es razonable igual tenemos el agua y tenemos los materiales que es lo que me interesa en este momento that's good y ahora puedo negociar el otro y necesito un poquito más de madera necesito un poco más de verduras más que de carne cruda para que no hay mmm entonces madera será ok no fue suficiente contigo que tal cubos de azúcar muy bien muy bien Antón has hecho un buen comercio el día de hoy no va a ser suficiente pero es algo si si ese déficit de agua me parece que está alto coloquemoslo allá arriba con el punto su hermano bueno y esta noche que vamos a hacer entonces visitamos el aeropuerto sabemos que hay muchas herramientas todavía sabemos que hay un fertilizante que quiero tener y sabemos que hay partes que no he investigado así que creo que es buena idea volver hey una guitarra dañada y un rifle de salto roto ambas cosas que podemos reparar no me parece mala idea llevar esto particularmente la guitarra porque sé que una de mis personajes puede tocar guitarra y animar a todo el mundo creo que me gustaría dárselo ok vamos a sacrificar aplicar piezas porque como todavía no tenemos piezas de armas entonces no podemos hacer el hacha entonces tengo que tener tengo que seguir teniendo madera si no bailo con esto deberíamos poder construir el jardín por lo menos la versión número 1 algo es algo Pavel tiene hambre normal o sea que todo el mundo tiene que comer hoy para que nadie se muera de hambre vamos a dejar que descansen todos los que están cansados primero y vamos a parar a la señora Zlata el ejército está intentando quebrantar la moral de los rebeldes con bombardeos incesantes pero somos los civiles los que más sufrimos cuando te disparan durante tanto tiempo aprendes a predecir dónde va a caer el proyectil del mortero por el sonido nunca lo había pensado pero un día fatídico lo cambió todo bueno señora levanta ánimos estás un poco dark y entonces si es Anton el que nos permite tener comida cada día o sea él lo pone un día y al día siguiente está la comida ya atrapada o sea que si es bueno ser bueno en matemáticas sirvió para algo muy bien Anton congrats my dude cada vez hay menos café disponible en la ciudad sitiada de Pagoren se espera que aumente el precio del café en el mercado negro ok interesante ey ayuda alguien allí necesito ayuda son dos niños no nuestra mamá está enferma por favor ayúdanos ay jesucristo vivimos a dos bloques de aquí nuestra mamá está muy enferma necesita medicamentos o sobre alguno por favor morirá si no nos ayudas cuando papá se va a compartir nos quedamos solos con mamá por favor ayúdanos a salvarla bueno necesitamos una medicina hágale dijimos que teníamos que ayudar a todo el mundo let's go gracias rápido consigue los medicamentos para mamá bueno pobres niños espero que los medicamentos basten para ayudar a su madre yo también por lo menos estás conforme con esa decisión significa que solamente tenemos un medicamento para mí y la temperatura está bajando o sea que la gente se va a enfermar en el invierno fuck podríamos reparar la guitarra es costoso todavía no tengo suficiente madera para hacerle jardín de hierbas fue puta pensé que iba a ser posible y creo que antes de que me gaste el dinero vamos a construir el radiador yo siento que el radiador no es fundamental hacerlo justo ahora pero si me empiezo a gastar todos los recursos y después entro en crisis puede ser mala idea Antón tú eres el propio para hacer trampas eficientes así que ven por favor y pon una trampilla extra no vamos a colocar todavía nada pero podríamos mejorar el radiador calienta el refugio con mayor eficacia y la que usa menos combustible tenemos un termómetro en piezas ok sería buena idea tener eso pero pues no ya materiales pues sí me sirve pero también necesito medicina y comida entonces creo que es buena hora de medir o de buscar en un sitio nuevo lo de grandes cantidades de comida suena muy bien pero suena como una trampa porque es el tema de que aquí hay gente que no es amistosa estos dos sitios definitivamente los voy a ignorar eso solo me deja la iglesia o sea podría volver por materiales pero creo que la iglesia será el lugar que vamos a descubrir aquí está el padre me imagino que con él podemos negociar no traje nada para negociar lo cual es medio tonto de mi parte pero por lo menos podemos ver que tiene y si tiene algo interesante pues venimos otro día ahí está comerciamos entonces tienes armas y esto sí que me gustaría de pronto te podemos comerciar algo de mis herramientas y también tienes partes que me interesan bastante dejémoslo así por ahora no me voy a meter por aquí porque está el rebaño del hombre vamos a meternos por acá yo creo que es tierra de natie oso de peluche nah bueno tenemos pala para pasar por acá abajo lo malo de esas sierras es que se gastan por cada uso ok no hay símbolo de robo o sea que parece que es perfectamente legítimo es como una casa aledaña más fertilizantes mala mala idea no es o sea dos fertilizantes es prácticamente tener dos de comida como no se cae aquí me voy a ir con cuidadito cuidadito opa alguien acá abajo ¿abajo dejé algo importante? creo que no porque se lo pueden estar llevando hey fertilizantes y más partes ya un poquito de tiempo opa 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 vamos a irnos con cuidadito se me viene para acá ok es malo o es bueno uff doble medicina genial más fertilizante genial más partes creo que me toca sacrificar ese pedazo cigarrillo cigarrillo nada que hacer y cigarrillo ok nos han asaltado a ver alguien ha intentado robarnos ha sido un grupo bastante duro pero hemos conseguido orientarlos teníamos algunas armas pero no para todos ninguno de nosotros resultó herido lo cual es muy importante y los atacantes no robaron nada podemos defendernos hoy no es día de comer entonces nadie come todavía está bien la temperatura así que a descansar todavía no tenemos para el jardín de hierbas pero tenemos suficiente para una trampa de animales pequeños estoy haciendo un par de cálculos simples y creo que sí necesito otra trampa de ratas porque a ver cada más o menos consigo cada dos días dos piezas de comida y cada dos días necesito comer cuatro personas asumiendo que tenemos vegetales por ejemplo tenemos tuviéramos dos vegetales cada dos días también igual que comida cruda pues entonces sí podríamos cocinar cada dos días para cuatro personas pero qué tal que llegue una quinta persona se me desbalancea todo necesitaríamos otra trampa de ratas o qué tal que se demore otros días de por medio o qué tal que algún vecino me pida comida pues sí puede ser buena idea tener un poquito más de reserva y no estar tan tan apretado y tenemos nuevos lugares entonces sabemos que en la iglesia hay ítems que todavía podríamos tomar materiales de construcción y podríamos negociar lo cual no está del todo mal creo que así me voy así me voy bien me sirve empezar a comprar un poquito de piezas eléctricas son escasas digamos que no las he priorizado porque al principio no son tan relevantes pero sí son bien escasas en el mundo y estamos llegando al punto de la partida en el que voy a tener que empezar a construir cosas con esas piezas eléctricas así que si puedo reunirte a cuatro cada tanto no está mal entonces hoy es día de comida ¿no? y la planta y la cosa de ratas no ha todavía funcionado y no tengo agua suficiente para producir tanta agua so descansa descansa tú ven acá y produce y tú descansa si va a ser necesario tener otra tampa de ratas no está tan puntual la recolección como quisiera o sea este pedazo se importa joder con fertilizantes podemos cultivar hierbas y usarlas para fabricar medicamentos o cigarrillos baratos podemos mejorarlo para cultivar verduras pero no tengo fertilizantes tampoco sé que es buena idea hacer el jardín de hierbas pero sé que no va a ser útil mientras no tengamos fertilizante mientras que esto puede llegar a ser un poquito más útil llegó el comerciante por favor ten verduras de verdad que necesito verduras el día de hoy no te imaginas cuánto por favor tiene una ok es algo común dices maravilloso a ver que manitamos necesitamos partes necesitamos lo de siempre es interesante para ti ok la comida también está común pero no quiero comprar tanta comida vamos a ir más bien por las piezas y la madera comprar esto es carísimo entonces ni me arriesgo pedirlo oye tengo tres fertilizantes lo había olvidado un poquito de madera a ver tengo muchos cubos de azúcar ¿qué tal si te doy un rifle de asalto roto? no está tan mala la idea ahora el rifle de asalto no lo puedo reparar sino hasta que mejoremos a nivel 3 el costo de armas o sea que es no sé es muy poco probable que podamos repararlo pronto más bien me sirve encontrar una escopeta dañada o una pistola dañada y reparar eso ok si sacrificamos mi última medicina y tres jugos de azúcar me cambia un montón de madera supongo que tengo que arriesgarme para no tener medicinas nunca más estuvo duro estuvo duro este regateo no me gustó tanto pero bueno por lo menos tenemos más para construir creo que la segunda trampa si es indispensable no creo que pueda seguirlo postergando estoy con un déficit de comida bastante alto y de ahí lo que me alcance no Antoine pero sé que tengo que producir trampas para ratas porque eres el matemático reboliar reboliático bueno entonces todavía me alcanza para el jardín de hierbas y me parece buena idea alternativamente podría ser la mejora del taller pero creo que entre más rápido sacamos verduras mejor así que este es como mi herbario por acá arriba Pavel puede cocinar no todo el mundo va a poder comer al menos que esta trampa de rata se active ¿no? podemos producir fertilizantes con comida cruda pero una comida cruda produce un fertilizante lo cual no tiene mucho sentido de hacer podríamos producir fertilizante un fertilizante con verduras o podríamos hacer 5 hierbas con 8 de agua y un fertilizante y con esto podemos negociar porque nos da cigarrillos de mala calidad creo que es mejor guardar los fertilizantes por ahora pero me interesa en pegadores se ha convertido en un producto valioso y muy escaso el café se han disparado las especulaciones son los que benefician ok whatever mejorar entonces para cultivar verduras con agua y fertilizantes necesitamos más de todo pero particularmente un foco de calor y ve tú a saber cómo se produce un foco de calor esperemos que las trampas de ratas funcionen pronto entonces es lata tú sigue durmiendo tú sigue herida con levedad Anton vigila con hambre igual que es Beta y Pavel rebusca entonces la comida es importante porque Anton sigue con hambre y en dos días tenemos que alimentar a todo el mundo en la iglesia siguen habiendo materiales importantes para construir particularmente madera y piezas pero no hay comida necesito por lo menos una comida para que esta señora no se muera de hambre pero creo que alguna de las trampas tiene que funcionar mañana así que creo que me puedo dar este lujo creo que me podría ir ya de aquí así un montón de materiales ah bueno me falta todavía dos materiales para llenar el stock completo y ahí si me voy algo así podríamos hacer tabaco para comerciar pero solo con una planta no o sea si fueran por lo menos dos plantas te lo valgo pero si no no run to the exit nos han asaltado nadie está herido nos han llevado nada muy bien siempre y cuando tengamos dos personas vigilando parece que estamos a salvo entonces hoy es tiempo de construir Pavel ojalá pudiera ayudar a parece tener mucha hambre calma calma me preocupa mucho nuestra falta de comida puedo ir como ruge mi estómago tú come tranquilo hasta que no hay comida pero confía en que las en que las ratas van a caer hoy sabes ahora lo que es esta mujer de de slava slata llevaría mucho tiempo o sea que apenas tenga unas vendas se las va a poner porque esa haría no mejora pero nada por lo pronto creo que lo que más me interesa es mejorar el taller tengo todas las piezas para hacerlo así que let's go y menos que necesitamos para construir por ejemplo el foco de calor y me extraña que las ratas no hayan caído en estas trampas esta trampa ha llevado como tres días funcionando ok estamos en el último nivel entonces podemos producir focos de calor con cuatro cosas de eléctricos mezcladoras con cuatro y termorreguladores con cuatro termorreguladores hablando de termorreguladores ¿cuántos necesitamos termorreguladores para mejorarte a ti no? o sea que podríamos tener la fuente de calor mejorada con cuatro piezas eléctricas sería suficiente ok lo veo o sea que realmente necesitamos solamente dos piezas eléctricas más para poder tener todo esto construido no me parece tan loco mezcladora me imagino que es para mejorar esto nivel tres ajá ajá ok ok bien el foco de calor creo que es el que le va a meter prioridad no porque lo lo vamos a hacer ya pero solamente porque lo necesito tener en algún momento así que produzcámoslo que otra cosa se ha abierto nueva destilador destila el aguardiente en alcohol puro y de alta calidad componente de medicamentos y vendajes y un artículo de trueque aún mejor también necesita un termómetro esto si no creo que podamos hacerlo pronto puerta reforzada cuando tapiemos los agujeros y las ventanas del refugio deberíamos reforzar la puerta y utilizar un sistema de alarma sencillo este creo que este me interesa más seguridad ante todo o sea que priorizaríamos la puerta reforzada y el foco de calor por encima del termorregulador pero si necesitamos empezar a conseguir entonces ocho no seis partes eléctricas para poder tener el termorregulador del termostato la mezcladora de las armas y de pronto cuatro adicionales para poder tener la destiladora al alcohol aunque no estoy seguro que lo vayamos a usar bien pues por ahora el foco de calor escucho bueno tenemos un serio problema de comida las ratas no han caído y joder yo creo que hoy sí o sí nos toca conseguir comida así sea a las bravas entonces esta noche pues nada el lugar que más comida tenga me meteré bueno todo salvo robar creo que el hotel tiene grandes cantidades de comida aunque se aconseja prudencia este lugar donde se puede comerciar o sea que hay gente peligrosa que podríamos intercambiar pero no no sé si es muy viable conseguir comida normal el casco antiguo tiene cierta cantidad de comida la avanzada militar pues tiene muchos militares y tiene comida pero pues ajá de qué que podemos cogerlo entonces creo que vamos a ir a la zona a la hora de construcción aquí hay peligro hay militares probablemente hay rebeldes pero dice que hay un montón de comida entonces creo que este es el único lugar posible Zlata va a seguir durmiendo con su herida leve Antón debería vigilar igual que es Beta pero tiene mucha hambre me preocupa lo de Antón pero espero que aguantes un día más viejito ello ¿qué por aquí? ¿cómo vamos acá? ¿cómo vamos aquí? calma me des miedo acá hay gente mucho cuidado avanza con sigilo si esta gente es mala esta gente me va a matar lo atacamos de los dos lados uno bebé voy a salir corriendo de aquí cuanto antes voy a dejar un poquito de madera y esto por si puedo conseguir comida rápidamente pero si me toca salir corriendo pues me toca salir corriendo si ahora vamos están yendo hacia arriba o hacia abajo hacia el lado seguro que no es contra mí pero independientemente contra quien sea danger y también necesitamos piezas eléctricas ¿no? y armas es que necesito todo vamos a dar dos huecos más libres mentiras piezas no necesito muchas o si armas es lo que más necesito pero piezas aquí en nuestra antigua capital los viceni se han vuelto aquí en nuestra antigua capital los viceni se han vuelto a casa y no seguirán permitiendo la opresión la república de Vicena con capital en Pogoril y las fronteras conforme al tratado de bueno no sé a qué te refieres a ver antes de irme por allá o sea si podemos bajar aquí ¿no? entonces vamos esta es la comida fuck o sea otro día sin las trampas de ratas me mata por lo menos mata al viejo bueno si esta gente estaba por acá nosotros vamos por acá qué nervios qué gente qué gente fuck 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 corre 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 no debería saber lo he hecho dios que miedo no 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 run 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 beach que nadie te vea que nadie te vea dame la comida escóndete escóndete no dios mío pavel acá te vienes escondido te encontré no estoy cubierto no quiero matarlo fíjate quieto ok calma entonces rebuscar debemos que este man se vaya bajo a ver pues a este man lo mataron ellos no yo así que puedo intentar coger sus cosas por favor que sea comida y estaría leve peligrosa arma esto es indispensable sí arma completa que no me toca reparar a ver las piezas eléctricas me gustan yo creo que voy a sacrificar estas piezas normales me quedo así y dejamos un espacio abierto para comida por favor no vengas por mí por favor corre 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 sal cabrón no quiero no quiero dios mío son las tres y media ya me tengo que ir dónde está el otro man ni siquiera sé coño no conseguí la comida conseguí un arma pero no la comida creo que esta zona está despejada a ver que tenso cojo cojo que cojo no sé qué hacer ya no necesito las armas porque ya tengo un arma construida pero sí que me gustaría tener comida no me alcanza el tiempo no irme para allá es un riesgo queda media hora nada que hacer me voy entonces entre piezas y madera que prefiero piezas lo de la comida fue un fracaso corre 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 no para dónde te estás yendo men por qué estás yendo por allá loco de mierda corre 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 no le sorprendió el amanecer pero estaba al lado estaba a tres pasos Dios mío qué trágico a ver la parte buena es que tenemos un arma para defendernos la parte mala es que todavía no tenemos comida y este señor tiene mucha mucha hambre mmm estoy creciendo la herida leve ¿no? y no tengo cero vendajes y lo peor aún es que Pavel está herido supuestamente levemente pero está herido y llegó el comerciante y yo creo que no tengo nada para comerciar o sea tengo cuchillos bueno puedo negociar un cuchillo porque tiene un arma en camino ¿no? eso debería ser suficiente de pronto tú tienes comida ¡hey! comida Dios por fin Dios mío gracias a ver Pavel ha estado buscando suministros y ha traído algunas cosas interesantes muy bien menos mal lo quedó hiperherido ¿dónde está el señor Pavel? por acá está he vuelto con vida menos mal a ver compañero franco y de pronto podemos intentar hacer cigarrillos ya y venderle vamos a procurar intentarlo a ver Anton ven y recoge la comida ven y pon la otra comida no me dejes que se vaya es peligroso estar afuera yo sé pero mira que estoy produciendo cigarrillos espérate una hora y media ¿va? a ver ok 5 cigarrillos por un pedazo de comida sirve tú necesitas producir combustible y nosotros seguimos haciendo cigarrillos mientras tanto día pesado Pavel sigue cansado está herido y tiene hambre yo creo que Pavel va a descansar por primera vez en su vida y vamos a mandar más bien a Zlata y vamos a confiar de que como es mujer no le va a pasar nada con los militares aunque eso suena como va no muy probable lo que más necesito es comida y la comida está en esta hora de construcción yo creo que me tengo que volver a arriesgar ¿saben? voy a intentar ir como sé que hubo una batalla el día anterior pues tal vez tal vez esta vez no haya nadie puerto el puerto solía ser la ruta más segura para escapar de Pogoren hasta que el ejército puso reflectores y comenzó a tener los navíos que intentaban escapar de la ciudad se aconseja prudencia cierta cantidad de comida lo que más necesito es mucha, mucha, mucha comida o sea no es suficiente con un poco de comida y no tengo nada para negociar así que nada toca ir a la hora de construcción amiga que pareciera que no hay nadie hoy ¿cierto? estoy retenso oh comida comida dame comida fuck estamos haciendo mucha bulla y nadie está bajando a pelearnos eso indica tranquilidad opa un rifle de asalto así sea para venderlo me parece excelente idea y balas ajá 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 a ver de pronto cuatro maderas está bien calma pero no corras como una bruta por favor menos mal traje una sierra dios mío que man tan inteligente ahora dime que eso es pura comida y esto ahora ha valido totalmente la pena y no mínimo es como madera no te quieren apostar ok excelente excelente uy jesucristo que tenso y medicinas si todo esto es importante entonces nada sacrificemos los materiales cero problema nos llevamos un montón de comida un montón de objetos para sanarnos para mercear o sea para todo un rifle de asalto que me sirve para defender balas no necesitamos tanto o sea podríamos quedarnos con el rifle y vender la pistola por ejemplo y sería más que suficiente y con esta comida me mantengo a tono dos días más porque entonces claro esto es una comida para cuatro ahora el que está muerto de hambre es Pavel si le doy una lata o dos latas debe quedar solo con hambre significa que mañana todos comen con la tanda de dos y dos ok chicos creo que vamos a dejar aquí el capítulo está bueno está bueno día 14 hemos logrado reunir hartas cositas Zlata hizo su primera salida al exterior y le fue bastante bien nos han asaltado opa Antona ha sufrido heridas leves y hemos gastado dos municiones persiguiéndonos está bien hay muchos heridos hay tres heridos y solo tenemos una venda creo que se la vamos a dar a esa Pavel que es el más importante de todos pero afortunadamente nadie tiene heridas graves podríamos guardar la venda en caso de que alguien no tenga heridas leves sino herida podría ser más sensato eso y yo creo que a partir de aquí ya no vamos a negociar más medicinas porque se viene el invierno y no sabemos si vamos a estar enfermillos después pero sí creo que ha sido un buen capítulo estamos consolidándonos yo creo que el capítulo de mañana probablemente empezaremos a ser autosostenibles entonces significa que probablemente le quedan dos capítulos a la serie tal vez de pronto uno y medio de pronto tres o dos pero creo que por ahí va al rango así que nada espero que estéis disfrutando la serie si la están disfrutando como siempre no olviden dejar su like y sus comentarios recuerden que nos vemos el día de mañana o dentro de un par de días con un poquito más de this war of mine y sin más preámbulos hasta la próxima gracias 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 gracias